Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Salmo 33 Te adoro, Señor. Amado Señor, me refugio en ti. Te recibo con amor en la sagrada Eucaristía. Me alimento de tu cuerpo y de tu sangre, porque tú eres el Dios de la vida eterna, el Dios Salvador. Amado Señor, adorado seas tú. Adorado sea tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tu divinidad. Alabado seas por siempre, porque me permites unirme a ti, ser parte de tu vida y de tu eternidad. Ten piedad, Señor. Te pido perdón, Padre misericordioso, si he pecado contra ti y no he sido consciente de lo que he realizado. Perdón si he llegado a juzgar a mi hermano sin mirar mis pecados, si he criticado, blasfemado o deliberado mal de los demás. Límpiame, Señor, de toda impureza con tu perdón. Ayúdame a ser una católica más culta y fiel a tus mandamientos. Te agradezco, Señor. Te doy gracias, Dios omnipotente, por concederme todo cuanto te pido, por despertarme cada día de la profundidad del sueño. Gracias por todo lo que pueden apreciar mis sentidos, por todo lo que ha llegado a mi vida de forma esperada e inesperada. Gracias por cada obstáculo superado, por cada desilusión, cada dolor y angustia que he tenido. Gracias porque con ello me vi obligado a buscarte y refugiarme en ti. Te pido, Señor. Te pido, Señor, por la comunión espiritual, para que tú puedas hacerte presente en la vida de aquellos que te invocan, pero que no te pueden recibir en la sagrada comunión. Pósate, Señor, sobre cada corazón arrepentido, sobre cada alma que clama con fervor, que la sacies y la liberes. Llena, Dios bendito, con tu espíritu a todo aquel que quiere recibirte con amor y que implora a tu asistencia. Te entrego, Señor. Te entrego, Dios Todopoderoso, mis oídos espirituales. Sé que se han obstruido, no escuchan tu llamado y no atienden las súplicas de quienes sufren. Los pongo en tus manos, Señor, para que los sanes, para que los libres de todo aquello que le impide escucharte. A ti, Madre Santa, Virgen María, protégeme a mí y a mi familia en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.